Este es el video de mi grabación, mi hija tiene dinero Leirá tiene el vuelo a suelar, mi hija tiene Vamos a utilizar mi chico Quiero vuelo a suelar 5 segundos till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Launch, attack! We can do it. Ah! Ah! We can do it. Burst flood. Ah! Ah! Double kill. Huh! Ah! X. Keep it up. Until you're really into me. Ah! Huh! Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, de la buena.